hola y bienvenidos a este vídeo tutorial mi nombre es bryan guayatuma ahora tocaremos la canción mil cerveza de los caribeños de guadalupe este tema se encuentra en re menor primera parte lo vamos a hacer lentamente ahora vamos a hacer la parte de la guitarra primero al mismo tiempo el teclado en la segunda parte hace segunda ahora si vamos con el párrafo lentamente la siguiente parte y se repite obviamente la parte de la guitarra ahora vamos con el coro estábamos en esta última parte fá vamos a repetir la parte del coro lentamente solo el pique y se repite este vídeo tutorial si te ha gustado dale like suscríbete saludos y que tengas un buen día